En imágenes observa a una joven estudiante en una calle de San Isidro. De pronto decide escribir un mensaje de texto. De pronto la sorprende un repartidor de comida rápida en moto y le arrancha el celular. Ella resiste, pero acabó dando vueltas en el piso. Al igual que Miraflores, San Isidro y otras zonas exclusivas de Lima están en la mira de la delincuencia. El 19 de marzo un delincuente disfrazado de repartidor de delivery le arranchó el teléfono celular a Gisela Valcárcel frente al Lima Golf Club. Pero este no es el único camuflaje que usan los ladrones con tal de conseguir su objetivo. Tres días después, pero en la calle Villarán, en el mismo distrito, un falso repartidor de gas se lanzó hacia una mujer y le quitó su dispositivo. La víctima corrió tras sus pasos, pero no tuvo éxito. Cuesta obtener un teléfono y a veces uno lo obtiene de una manera sana, un lugar certificado. En cambio, aquellos que compran teléfonos que no son así, realmente para ellos no les cuesta. Los falsos deliveries continúan circulando por todo San Isidro y nadie logra identificar sus verdaderas intenciones. A espaldas de la cuadra 12 de la avenida Guardia Civil se encuentra la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Miles de estudiantes acuden en el turno de la mañana y otros en la noche con el sueño de convertirse en profesionales. Sin embargo, más de uno ha sido víctima o incluso testigo de esta modalidad de robo. Por eso aquí los universitarios permanecen en estado de alerta. Hay unos compañeros que eran de turno noche, que salían 10 y cuarto, 10 y media. Siempre los han asustado o hasta asaltado allá, pero los de seguridad de la universidad no han podido hacer nada. Una de las medidas que nosotros, por ejemplo, tomamos es agarrar o escoger los turnos de mañana porque vivimos lejos y siempre tenemos miedo ante la inseguridad, ¿no? De la noche. De la noche, porque llegamos casi 11 de la noche y es muy peligroso. A veces, como salimos con el móvil o ni siquiera con el móvil, a veces nos ven como si tuviéramos, no sé, dinero, laptops, porque si cargamos laptops, la gente nos mapea o nos data y empiezan a... se acercan y te quitan. O a veces vienen en moto y te lo arrastran. Sí había escuchado que hace como cinco meses o algo así le robaron en la entrada a alguien un teléfono. Básicamente estaba saliendo de la universidad y de repente pasó una moto y le quitaron el teléfono y salieron corriendo. A modo de protección, los jóvenes acostumbran a movilizarse en grupo, aunque su salida sea a la luz del día. Es el caso de Allison, Mayra y Caleb, tres estudiantes que cursan los últimos ciclos en la carrera de Ciencias de la Comunicación que extrañan la seguridad de sus primeros años de estudios. La universidad habla a las siete y media de la mañana, pero hay alumnos que vienen mucho más temprano, entonces esperan afuera de la universidad, en ocasiones acá con sus teléfonos y corren siempre el riesgo de, por ejemplo, algunos compañeros están hablando alguno de los trabajos que tienen y demás, no pasan estos motorizados, así, les arranchan el celular. Yo cuando salgo de la universidad siempre guardo mis cosas en mi mochila y no lo saco para nada, porque uno nunca sabe lo que va a pasar en la calle, pues, y siempre sale con precaución. Pero lamentablemente la seguridad acá no es tan... o sea, por ejemplo, no puedes ver ahorita un serenazo o pasar o algo por el estilo. Yo he visto más que los delincuentes les roban más a las mujeres. Por la fricción, a veces se caían algunas chicas. Al igual yo cuando paso por acá, trato de no sacar mucho celular porque es peligroso. No se puede ahora confiar ni siquiera en los repartidores. Hace poco, vieron como una joven que respondía unos mensajes de texto fue sorprendida por un falso repartidor. A toda consta, la víctima quiso evitar el robo. Sin embargo, el ladrón tuvo reparo en avanzar a toda velocidad con la moto. El robo ocurre a la altura de este portón marrón. Sin embargo, la joven es arrastrada aproximadamente 15 metros, ya que al llegar a este piso desnivelado pierde el equilibrio y cae bruscamente. La verdad es indignante, ¿no? Y también, o sea, más que nada por la chica que ha estado ahí, pues, ¿no? La sensación, la experiencia que se lleva y obviamente que ha salido lastimada, pues, ¿no? Y bueno, también es preocupante porque si estaba así caminando tranquila y que de la nada una persona por querer robar te haga eso, pues, ¿no? También me preocupa a las demás que estamos en la misma situación. La joven acabó con varios golpes en el cuerpo. Obviamente sí es muy fea la caída, todo lo que le pasó a la chica pobre. Pero bueno, no sé, o sea, hace poco tiempo recién estoy viniendo por acá y sí veo que hay muchas motos. Por la forma en que ha caído puede haber terminado peor. Entonces, o sea, por un celular terminar así es feo. Cada minuto circulan cientos de motorizados. Pero hasta el momento nadie logra crear la fórmula para identificar si realmente se trata de un disfraz o no. Mientras tanto, distritos que solían ser seguros pierden la paz.